Mi nombre es Héctor Aguilar. Yo encontré el programa de Disney sobre una recomendación que me hizo mi profesor de la universidad. Él me recomendó este programa basado en mi major que es Hospitalidad y Turismo. Apliqué al programa de Disney en octubre para el programa que empezaba en enero, entonces me tomó el tiempo sobre tres meses para que me pudieran aceptar. Me aceptaron como en un mes, pero fue dos meses de básicamente muchas pruebas que tuve que hacer y entrevistas. Y cuando finalmente me aceptaron, me puse bastante feliz porque era una oportunidad que nunca he pasado y me gustó bastante, me emocioné. Honestamente no tenía muchas expectativas sobre el programa, ya que no tenía mucha información sobre este programa. Cuando me aceptaron fue que empecé a ver videos en YouTube o buscar sobre el programa en internet y ahí sí fue cuando me informé sobre lo que el programa era. Mis expectativas era pues otro trabajo para poder hacer un poco más el resumen y poder tener más experiencia de trabajo y básicamente poder conocer nuevas personas. Mi programa inicial era de enero hacia julio, entonces eran como cinco o seis meses. Mi experiencia sobre el programa ha sido muy divertida. He aprendido muchas cosas sobre mí mismo y sobre ciertas cosas y sobre otras personas. He aprendido cómo desarrollarme con personas de otras culturas y básicamente aprender de nuevas culturas y conocer a nuevas personas. Mi ubicación es atracciones en Epcot, en la atracción de Remis Veraturi, que es la película del pequeño chef que cocina. Es una ratita. La atracción es como cualquier otro trabajo, puede llegar a ser repetitivo, a veces es un poco complicado porque tienes que controlar muchas cantidades de personas. Tienes que saber desarrollarte en el lenguaje, en ambos lenguajes y puedes hablar ambos lenguajes. Pero aparte del estrés y de otras cosas, problemas que pueden hacer. Es un trabajo muy divertido que cuando llegas a conocer a las otras personas, es un trabajo muy divertido. Es un trabajo muy divertido que cuando llegas a conocer a las otras personas, es un trabajo muy divertido. Muy impresionante. He aprendido más que todo sobre mí, pero sobre cómo aprender a socializar un poco más con otras personas. Uno de los grandes beneficios que tenemos acá, aparte de poder socializar con muchas personas de diferentes culturas, es poder visitar los parques que ellos tienen acá. Es uno de mis pasatiempos favoritos. También siempre congregaciones con amigos y básicamente salir a diferentes lugares. A veces los días son muy cansados, son muy estresantes y eso conlleva tener ansiedad o ciertas otras cosas, pero siempre hacia adelante. Lo que me llevó a extender mi programa fue básicamente las personas que llegué a conocer acá. Son muy buenas personas, son grandes compañeros de trabajo, son grandes personas, grandes amigos. Yo he conocido, he conocido personas aquí que probablemente hablaré con ellos más adelante en la vida, aunque aún no sigan el programa. Y eso fue lo que me llevó a extender mi programa. Y si lo volvería a extender mi programa, probablemente no el programa, pero sí volver a trabajar en la compañía de design. Si quieres empezar el programa, que básicamente no tengas demasiadas expectativas, no sobre el programa en general, pero que no creas que solo vas a venir acá a vacacionar. Porque pues como todo lugar es un trabajo, tienes muchas horas de trabajo a veces y tienes tus días libres, claro, pero es bastante estresante si consigues, depende del lugar donde trabajes. Entonces, básicamente no venir con la mentalidad de que vienes aquí como a vacacionar. Lo que me llevaré sobre el programa conmigo cuando me vaya de aquí es todas las grandes amistades que he conseguido, a las grandes personas que he conocido y todo el cariño que me han mostrado y que yo les he mostrado a ellos. Muy buenas personas. Gracias.